Hola chiqui y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo podcast, vale, aquí en mi canal con mi voz, con un gameplay de fondo de beta, a saber que habré puesto, seguramente a lo mejor algo de PvP que tiene algo de relación con la temática que vamos a estar tratando hoy. Hoy vamos a estar hablando, vale, vamos a empezar a hablar de todos los servidores que hay en Minecraft Bedrock, los servidores que Minecraft Bedrock destaca, evidentemente hay alguno que otro así conocido como Nether Games, Rush Nation y todos estos que no vamos a hablarlos, no en este podcast, hoy vamos a estar hablando solamente los servidores que resalta Minecraft Bedrock, es decir, como serían Mineplex, TheHype, Galaxide, Cubecraft, Lifeboat y Mindvill, vale, hoy un PvP para los viejos. Entonces, vale, vamos a empezar hablando de esto, vale, vamos a estar hablando un poquito del número de jugadores que tiene cada servidor y luego vamos a pasar ya directamente al tema principal del video, que serían un poquito los dos que se están comiendo absolutamente todo el pastel, ¿no?, de lo que vendría a ser el número de jugadores de Minecraft Bedrock, junto con un tercero que ahora lo veremos, ¿vale? A ver, el que está por debajo de todo es sin PvP, ¿vale?, Mindvill, es un servidor que ha avanzado mucho, ha avanzado muchísimo, pero para mal, ¿vale?, es un servidor de pago prácticamente al 100%, creo que la gran mayoría de cosas que tiene este servidor son de pago. Es una lástima porque este servidor inició con cosas gratuitas, era todo increíble, literalmente yo creo que reinaba el PvP, tenía Skywars, que es donde reinaba de verdad, el Survival Games no terminaba de reinar, tenía el TNT, ¿vale?, el TNT Run, que ahí lo petaba este servidor, era por lo que destacaba. Y, pues, literalmente, ha ido decayendo debido a que ha ido poniendo cosas de pago y cada vez más cosas de pago. Así que es verdad que ha hecho cosas muy interesantes, ¿vale?, como un Skyblock, como un Prisons, que no lo tienen ningún otro servidor de los que vamos a comentar hoy, ¿vale?, un Dungeons, ¿vale?, y también, bueno, pues uno, un mod tipo roleo o una cosa de estas, ¿vale?, dentro del mismo servidor, lo cual está muy interesante, pero evidentemente, pues, no ha destacado, ¿no?, debido a que es de pago. Seguido de esto, ¿vale?, seguido de este servidor, tenemos, bueno, están ahí dos, dos, tenemos a Galaxite, ¿vale?, de hecho, Galaxite creo que incluso está por debajo, aunque depende del momento de impvp, Galaxite era como la nueva promesa, Galaxite era la nueva promesa de la 1.16, estamos ya en la 1.16.20 y Galaxite sigue con menos de mil jugadores constantes dentro del servidor, lo cual es lamentable. Es una lástima porque es un buen servidor y tiene cosas muy bien hechas, lo cual me da lástima, pero está bastante mal optimizada. Ya van por la Season 2, ¿vale?, han añadido nuevos juegos con nuevos mapas y ítems y tal, pero el servidor no tiene mucho futuro y creo que va a desaparecer dentro de poco. O ese es mi presentimiento, no sé qué tan bien se pueden mantener con 600 jugadores a la vez que están teniendo ahora mismo en cuanto estoy grabando el vídeo. Después de estos dos servidores que son los que menos han destacado, ¿vale?, tenemos a Lifeboat y a Miniplex, ¿vale? Muy bien, ¿qué le ha pasado a Lifeboat? Lifeboat, básicamente el boom que tiene es por Skyblock y por el Survival Mode que han añadido, ¿vale? Lo demás, yo creo que no resalta nada respecto a los demás servidores, no tanto como lo harían servidores como Cubecraft respecto con el tema Bed Wars y todas estas cosas. Claro, Lifeboat se posicionó en el top, ¿vale? Estuvo con 10.000 jugadores, 12.000 jugadores. Cuando tenía el Skyblock, ¿vale?, en modo beta, la gente no tenía que pagar por absolutamente todo y mira que ya era pay to win, pero no del todo, ¿vale? Y cuando pusieron un límite de tolvas dentro del Skyblock, pues el mismo servidor fue para abajo y actualmente tiene 6.800 jugadores constantes, lo cual no está nada mal, pero se puede mejorar. Y finalmente tenemos a Miniplex con 6.900 jugadores constantes, ahí siguiéndole, ¿eh? Se están dando brincos los unos con los otros, ¿no? Con Lifeboat y Miniplex se están dando ahí la guerrilla. Y bueno, Miniplex pues siempre ha sido lo mismo, no ha avanzado en mi opinión, también tiene Skyblock, también tiene Skyworks, ¿vale? Tiene Speed Builders, lo cual, bueno, no está mal, pero tampoco es que sea aquí una maravilla. Master Builders, modo creativo, ¿vale?, modo survival y una arena de mobs y pues nada, la caza de bloques. Entonces, está bastante bien el servidor, lo que pasa es un poquito la conexión. Yo creo que falla absolutamente todo en la mayoría de lugares y es por eso que no termina de tener esa base de jugadores que realmente se merece. También es verdad que no se termina de actualizar del todo, es decir, cuando los demás servidores se están actualizando, Miniplex se está rascando un poco los huevos, ¿no? Últimamente no ha hecho algo que digas, wow, se lo ha estado currando. Pero bueno, después de esta chapa, de esta introducción de 5 minutos, que a lo mejor es un poco larga, yo creo que es necesaria, vamos a pasar a por los dos servidores que realmente se están comiendo el pastel, que son CubeCraft y TheHype, ¿vale? ¿Vale? Actualmente cuando estoy grabando esto, CubeCraft está por encima con 16.500 jugadores y TheHype está con 14.000. ¿Vale? Diréis, hombre, hay 2.000 jugadores de distancia, sí, sí, esto cambia de un momento para otro, ¿vale? Ahora mismo CubeCraft acaba de sacar FFA, ¿vale? Y duos, ¿vale? 1v1. Y TheHype, pues, últimamente no ha sacado nada nuevo, ¿vale? Recordemos que TheHype tiene como modalidades, pues, Skywars, Just Build, ¿vale? O sea, construir con tiempo eso que habéis jugado todos, ¿vale? Hide and Seek, Death Run, Treasure Wars, Murder Mystery y Survival Games. Estas son las modalidades que tiene TheHype. Son muy interesantes, de hecho TheHype yo creo que ha sido uno de los servidores más que ha resaltado por encima de los demás debido a los increíbles modos de juego que nos ha traído. O sea, hay muchos servidores que nos han traído Skywars, que nos han traído Build Battles, que nos han traído Hide and Seek, que nos han traído Death Run, ¿vale? Treasure Wars, Murder Mystery, disculpad. Y Survival Games, pero creo que ninguno ha llegado al nivel que tiene Hype. Para mí, el mejor Skywars Custom que hay, yo prefiero el típico vanilla de toda la vida, pero bueno, el mejor Skywars Custom que hay es el de Hype. Para mí, el mejor Hide and Seek que hay es el de Hype. Para mí, el mejor Just Will que hay es el de Hype, aunque realmente eso no tiene mucho que ver. ¿Pero por qué digo que es el mejor? Porque cuando tú le das a jugar Hide and Seek, te inicia la partida, no te tienes que esperar 20 minutos, ¿vale? Por eso es básicamente el mejor, no por nada más. El Treasure Wars, es decir, pues eso, básicamente como un Egg Wars, pero con equipos y tal, es el mejor. O sea, para mí, el Treasure Wars de Hype es el mejor que he visto. Es por lo que, para mí, es por lo que destaca Hype. Sinceramente, a mí me dices Hype, es el de Hype. Survival Games sin más y Marder Mystery, pues tampoco tiene mucho, ¿no? También está muy bien Marder Mystery. Entonces, para mí Hype tiene poco contenido, pero lo que saca es increíble. Creo que Survival Games por eso es mejorable, sinceramente. Pero lo demás está brutal por parte de Hype y tengo que aplaudirles desde aquí. En plan, está increíble. Y luego tenemos a Cubecraft, ¿vale? Cubecraft opta por hacer algo más clásico, ¿vale? Más competitivo, a diferencia de Hype, que se centra más en la diversión. Cubecraft se centra más en la competición, ¿vale? Se centra en el PvP, sobre todo. Es un servidor totalmente PvP. Bueno, no totalmente, pero la gran mayoría está centrado en ello, ¿vale? Cubecraft cuenta con Skywars, con Atrapa la Bandera, con Equars, con Survival Games. De momento ya tenemos cuatro modalidades de PvP. Con uno contra uno, dos contra dos próximamente, FFA, ¿vale? Y contamos ya sí que sí a eso aparte, con Minerware, ¿vale? Un juego, pues, con distintos challenges y tonterías varias, ¿vale? Que, bueno, no tiene nada que ver con el PvP, está divertido, lo recomiendo. Y Skyblock, que lo ha sacado recientemente. Vale, muy bien. Actualmente Cubecraft lo está petando porque ha sacado... Bueno, también tiene The Bridge. Ha sacado The Bridge, ha sacado Block Wars, es decir, Atrapa la Bandera. Ha sacado uno contra uno, FFA y próximamente va a sacar dos contra dos, que eso no creo que marque demasiado la diferencia. Pero, bueno, especialmente estos cuatro, ¿no? Uno versus uno, FFA, Block Wars y The Bridge. Es increíble. Es increíble el ritmo que llevan los de Cube. Creo que es los que se están metiendo más caña. Son los que más caña le están metiendo a esto de crear nuevos modos de juego y tal. Pero, pero, no están consiguiendo la misma calidad que podría conseguir, por ejemplo, The Hype. Ni muchísimo menos, ¿vale? A ver, uno contra uno no tiene mucha complejidad. Dos contra dos no tiene mucha complejidad. FFA no tiene mucha complejidad. De acuerdo. Skyblock. Creo que se podría haber hecho muchísimo mejor. El Skyblock actual de Cubecraft. Yo lo he jugado un poquito, no demasiado. De hecho, sus horas. Para mí, el Skyblock de Cubecraft es muy pesado. Es muy pesado. Es literalmente farmear, completar misiones, seguir farmeando, seguir completando misiones, desbloquear una nueva isla, ir a por esa isla, conseguir los recursos de esa isla, desbloquearlos, hacer misiones, seguir haciendo misiones. ¿Vale? Va de farmear, básicamente. El Skyworks va de farmear. No puedes intercambiar con otros jugadores. Puedes unir otros jugadores a tu isla, lo cual está interesante. Es decir, hacer una isla compartida, lo cual es muy buena idea, hacer una isla compartida. Pero yo creo que debería tener un poquito más de chispa. No sé qué le añadiría, no sé qué le añadiría, ¿vale? Pero yo creo que le falta esa chispa de ese Skyblock para hacer que Cubecraft pete. Yo creo que Cubecraft ahora mismo no debe seguir añadiendo modalidades, porque lo único que va a conseguir va a ser repartir la comunidad, ¿vale? Lo único que va a conseguir va a ser repartir la comunidad. Creo que eso no le interesa a Cubecraft. Es decir, la comunidad me refiero, si ahora mismo hay en uno contra uno 800 jugadores jugando y ahora añado 100 contra 100, pues esos 800 a lo mejor ahora habrán 200, porque los otros 600 están jugando 100 contra 100, ¿vale? Entonces, creo que no le hacen falta más modalidades. Yo creo que Cube de momento se debería calmar. Sé que lo último que le queda por abarcar es Jazz Build, ¿vale? Es decir, batallas de, bueno, de construcción. Es de las últimas cosas que le quedan por abarcar, alguna que otra más, ¿vale? Pero de momento yo creo que se debería calmar, porque necesita que su comunidad se estabilice dentro del servidor. Y debería tratar de mejorar Skylock, porque yo creo que es muy mejorable. Seguro que están trabajando en ello, por supuesto que sí, ¿vale? Skywars me parece mejorable, es increíble. Atrapa la bandera es increíble. Eggwars es increíble. Survival Games es increíble. Minerware es increíble. El uno contra uno es increíble. Y el FFA es increíble, ¿vale? Me parece increíble todo lo que han puesto, ¿vale? Repito, es un servidor competitivo. Y todo lo que tienen es maravilloso. Lo único que podría mejorar es Skylock. ¿Podrían añadir algún que otro modo de juego? Innovar. Por supuesto que sí. Por supuestísimo que sí, ¿vale? Podrían jugar, podrían meter distintos unos contra uno, ¿vale? Podrían añadir... Para mí una increíble idea sería... Que esto lo he dicho ya en Twitter alguna vez. Para mí una maravillosa idea que podría hacer Cube sería añadir un ranking, ¿vale? Actualmente en Cube, por ejemplo, pongo un ejemplo. Skywars, ¿vale? En Skywars, tú, para estar en el número uno del ranking, lo que tienes que hacer es hacer victorias, ¿vale? Hacer victorias en... Bueno, desde el punto en el que se creó Skywars. Es decir, que a lo mejor si hay un tío que lleva cinco años jugando a Skywars, tiene siete mil victorias. Lo cual, para ti que acabas de empezar, es imposible conseguirlo, ¿vale? Es imposible. Entonces, ¿qué debería hacer Cube? Mantener ese rango, ¿vale? Ese rank, ¿vale? Evidentemente, porque si no sería injusto para esa persona que lleva siete mil victorias. Sería muy injusto. Así que debería mantener ese rank. Añadir otro, que fuese el semanal. Y esto a lo mejor os va a parecer una locura. Pero añadir un sistema de juego que te enlace con jugadores de tus mismas o parecidas estadísticas. De lo más parecido posible. Yo creo que si Cube añade un sistema en el que yo tengo, por ejemplo, un winrate de 1.75, ¿vale? Tengo una media de cinco kills por partida y me enlaza con gente de mi mismo nivel, creo que puede ser muy, muy interesante por parte de Cubecraft hacer eso. Y creo que eso le posicionaría para siempre en el número uno. Cuando digo para siempre me refiero en una muy, muy larga temporada porque daría muchísimo más juego. El hecho de jugar, no sería como entrar y PvP-ar y irme. Sería como, hostia, aquí hay un rango. Me gustaría conseguirlo. Lo podrían hacer mediante ligas, que una vez se termina la liga consigas algo. Simplemente la liga ya está y no consigues nada. Y el objetivo es subir de liga y decir, esta primera temporada ha llegado hasta aquí, soy un puto amo, ¿vale? Se podría hacer perfectamente, es Minecraft, se podría hacer perfectamente. De hecho, realmente están a un paso de poder comparar datos de un jugador con otro, ¿no? Yo creo que se puede hacer perfectamente. Lo que sí que a la hora de enlazar jugadores en una misma partida sí que a lo mejor sería más complicado. Pero yo creo que se puede hacer. Y me parece muy interesante por parte de Cubecraft y creo que eso lo posicionaría en el top 1. Pero definitivamente, es que de ahí no saldría nunca. Y de Hype lo que debería hacer es añadir más modos de juego. Hype sube modo de juego y literalmente ese modo de juego tiene mil jugadores constantes. Cosa que a Cubecraft no le pasa. A Cubecraft recientemente ha sacado un modo de juego que se llama Line Dash. Que tenía 40 jugadores constantes, lo han tenido que quitar. Era un modo de juego en el que innovaban más o menos y no ha llamado la atención. No ha llamado la atención porque no estaba bien hecho. No estaba bien hecho. Juegas ese modo de juego y dices, sin más. Juegas dos partidas y dices, me voy a jugar PvP. ¿Por qué? Porque la comunidad de Cubecraft es competitiva. No le interesa. Si le pones ese modo de juego en The Hype a la gente, a lo mejor no van a haber mil jugadores constantes como hay en cada modalidad de juego que tienen. Pero sí que van a haber 300, 400, 500. Lo cual para las partidas que duran 40 segundos está increíble. Entonces The Hype yo creo que lo que le falta es añadir algún que otro modo de juego más. No creo que le falte nada más. ¿Cuál? Se lo dejo a ellos. The Hype son mucho de innovar en modos de juego. Creo que The Hype se está centrando mucho en cambiar el lobby, en mierdas de estas. Varias que no importan. En plan, cambiar la estética del lobby pues está muy bien, pero sin más. Yo creo que el añadir alguna modalidad nueva en Hype puede volver a posicionar a Hype pues un poquito en su buena época, ¿no? 16.000 jugadores constantes, ¿vale? Ahora tiene 14.500 que está súper bien, ¿no? 16.000, 17.000, ¿vale? Más o menos. Como se lleva ahora mismo en Cubecraft. Cubecraft ahora mismo está en 17.000. Yo te digo, Cubecraft añade un rango de ligas y tal y se lo lleva todo. Se lleva todo el pastel. Se lleva el pastel de todos los servidores. O sea, en ese momento lo único que puede hacer The Hype es copiarlo para superarlo, por supuesto. Pero si siguen queriendo mantener la misma línea, pues deberían añadir cosas más interesantes que las que añade Cubecraft, como podría ser recompensas por X número de victorias, logros, XXX, que recientemente han añadido una cosa que se llama misiones, pero creo que no es suficiente, sinceramente. Así que nada, esto sería un poquito lo que quería decir, ¿vale? Que podrían hacer cada uno de los servidores para mejorar, para superar al otro. Hablar de esta competición entre estos servidores, tocar un poquito los otros servidores que están algunos un poquito ya a punto de morir, como sería IPWP y como sería Galaxy, la nueva promesa que cayó para abajo, para abajo, ha caído para abajo. Es muy triste, pero es verdad. Así que nada, no me quiero enrollar más. He estado 17 minutos hablando, no sé cuánto veréis vosotros, a lo mejor veis un poquito menos, pero bueno. Espero que os haya gustado. Recordad que abajo en la descripción tenéis todas mis redes sociales, donde me podéis seguir, si os gusta como hablo, pues tenéis Twitch, que normalmente estamos en directo. Me podéis hacer preguntas ahí, yo opino y tal. Y pues espero que apoyéis mucho esa nueva serie de podcasts. Ya la había traído anteriormente al canal, ya había tenido mucho apoyo, pero bueno, la dejé de hacer pues porque no fui activo con esta serie, no por nada personal. No es que no me gustase hacerla ni nada, o sea, a mí me gusta hablar así delante y tal, y luego yo qué sé, y tal, o lo que sea. Pero pues nada, no me voy a enrollar más, lo prometo. Espero que os haya gustado el vídeo, dejad un buen me gusta, compartidlo si creéis que esto es interesante en servidores de Discord, donde sea. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.